Hola tíos, soy Borrador, ¿por qué es el juego? Bienvenidos, no tengo ni... ...sólo lo juego para dejarme. Hoy no quiero jugar Slane Ranch. Hoy quiero porque acabo de subir un video. Mucho, vamos a volver a hacer otro, entonces vamos a dejar de llenar. ¿Por qué no? Este, ¿saben qué? Es con mi hijo... No mami, ya me están balaseando. Es como mi hijo favorito de... ...Roglux, si no es Dorx. Ah, igual... ...no sé, no creo porque... ...casi nunca jugo a Roblux. Lo juego de vez en cuando. Este man... ...de madre... ...es que se lo... Vamos, me dio la kick. Pero tengo un Rocket. Sí, Rocket. ...compa de nuevo. ¡Uy! ¡Puedo llegar ahi! Sí, voy a llegar ahi. Sí, voy a conseguir llegar ahi. ¿Sabes qué? Ya no, ya... ...me voy a matar a alguien. Madre... ¿Quién me robó la kill? Mi madre, si es muy malo, solo me divierte poder usar armas, parezco un niño sonido. Ok, YouTube ya me va a poner un strike, genial, igual ya puedo decir cosas feas en este video, ya me van a poner un strike. Ah, no, no, no va a ser como pollo. Dios mío, chamo loco. Ese hueón sí es medio grosero, ¿no? ¿Han visto idos míos con pollo? Este chamo es loco. Este chamo es loco, chamo es loco, chamo es loco. Un hueón vive en París. Pero parece Venezuela. Yo vivo en Bogotá. Me parezco raro. O sea, Bogotá, para los que no vienen en Bogotá más bien dicho. Los que vienen en Colombia más bien dicho. Random Insider. Sonido Unidos. Me gusta el este loco. Pimso. Tchachachach. Siete billones que hay en la tienda. O sea, que hay un avión. Cien. Uy, Dios mío. Se buggeó horrible. Muerto. 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 Lo mío estoy jugando muy bien. ¿Dónde hay otro? Porque lo mío sea más automatizado, ¿sí? Básicamente soy un spammer, ¿ok? Qué madre, pero no aparece gente. Y la gente que aparece me la matan. No hay nadie. La calle toda sola. Chamo, loco. Porque estoy hablando como venezolano, loco. No he muerto una sola vez y... He hecho muchas. Y... Una buena racha. Qué madre, me mataron. Que lo que es... Ya no hay nadie. No, no hay ninguna racha. No hay nadie. Más... Qué gobernado. No hay nadie. Qué gobernado. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Muy bien Creo que son 8 realmente Pero bueno, mejor No puedo darle una sola banda, soy muy mala Con esta arma sí soy mala, pero con las normalitas ahí Sí, uff, me ven Uy, estos malos Esa bruja ya me ha matado dos veces Bruja mal, no, ponme En YouTube no me pongas un strike Otra relación, me he hecho Pongo los strikes de ellos, pero esas solo están como por ahí Hesho Lo maté de un tiro en la cabeza Niños en Estados Unidos cuando Cuando le hacen bullying en las carnes Ya, ya no ha gracia Sí, ¿no? ¿Pollo? No, ¿Pollo sí es medio racista? ¿Medio? No, es muy racista ¿Dónde están? Ay, me fue yo YouTube, sé que me están mirando mal Perdón Nathian No te creas, no te creas Seguro, me llevo matando un resto de tiempo ¿Quién me mandó? Este man es hacker ¿Hack? No Alguien ganó Ganamos nosotros El top 3 Bueno, nos juntó El base con F Creo que fue el que me mandaba No No Estándar Inside Skip Ya, skip ¿Qué monstruo? ¿Qué es lo que va? Ahora sí tengo una guita suficiente para comprar mi salión Deploy Uy, no, soy larga No, no, qué vale Azulito, soy fiel azul Ahora tengo fiel ¿Cómo hace? Uy, pu Uy, está inestado ¿Está salpita? Ah, no Solo yo Que parecía que Que me fui Y en ese man Me tiene loco Ay, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Dios mío Creo que fue Me hubiera sido mejor Escoger Ah, bueno Sí, muy malo con este sniper ¿Saben? Siempre me ha dado mal Este sniper sí Siempre me Ah, no Que no me mate Con cuchillo Gracias Lo exploto Cuau, headshot No No sé Los headshots Se me hacen No se me Dios mío Gente muy triste En este juego No se me hacen Ni algo muy sorprendente Ni algo muy normal O sea, se me hacen Una cosa que Con un kill De sniper No lo haces todos los días No lo haces todos los días Pero, pues Bueno Y Dios mío Me mataron Esto es horrible Estoy a punto de desaparecer De la lista De la gente De los mejores De la lista Sí, sí, sí Mi madre Este juego solo me relaja Sí, sí, sí Ah, hacker 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 Yo concentrándome en el hacker Mientras tenía En frente a mí No puedo No No tengo que Hacker Podría ser Un arma Que cuando Te la pones En los pies Te manda a volar Igual ¿Pero por qué? Me tocó Un arma muy mala Ahora van a decir Ay, pero si las dos pistolitas Son lo mejor del mundo Yo mato A mil Pero cállate Que hoy en día Casi nadie juega Este juego No jodas Con esta cosa No voy a matar A nadie Mucho menos Este equipo Todo cheto Que me pusieron En plan Sí Muerto el fallecito Muerto yo también Uy no Es bueno Muy bueno Ay no Ya me vio Sigo vio Sigo vio Sigo vio Ya Buen Seguramente Yo jugaba mucho Van a ser Este con Guitos Pero ya no lo Que yo hice Hace tiempo Seguro que no Con 15 exclusivas Pero bueno Bueno Ay la pistola Ahorita Ojalá que Termine con Venganza 50 Vamos Yo le di Yo sé que le di No logre Matar Bueno Bueno Esta partida Termina acá Y yo Me Dispuse Toto Toto